Escucha y siente Es lo que te dicta el corazón Que me vino tanto a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Mis chicas se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mí Por siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Entiende y siente Estoy aquí La fiesta va a empezar Va a empezar La fiesta va a empezar Escucha mi canción Es lo que te dicta el corazón Que me vino tanto a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Mis chicas se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en la mirada Por siempre enamorada Oye mi niega Yo soy así Pregunta por ahí Pero contigo Todo cambia cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando Volando Tu presencia Mi mundo completa Te haré mi princesa Hoy con un beso Escucha mi canción Mis chicas se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mi Por siempre enamorada Oye, yo soy así